Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión no una noticia, sino más bien este video donde les voy a hablar de un circuito, un circuito que hoy en día está completamente abandonado, donde se disputó precisamente la Fórmula 1, donde se disputó el Gran Premio de Europa de Fórmula 1 entre los años 2008 y 2012. Y bueno, con esto quiero iniciar una serie de videos donde les voy a hablar de circuitos abandonados del mundo que alguna vez fueron sede de eventos de la Fórmula 1. Bueno, hoy les voy a hablar del circuito urbano de Valencia y bueno, mientras vaya hablando de este circuito voy a presentarles a la vez imágenes que encontré en este sitio que se llama elmundo.es. Bueno, voy a visitar cada sitio web donde encuentre información de cualquier circuito abandonado que fuera sede de un Gran Premio de Fórmula 1. Bueno, como todos sabemos, el circuito, como yo ya les dije anteriormente, el circuito urbano de Valencia se disputó entre los años, disputó el Gran Premio de Europa entre las temporadas 2008 y 2012. Y bueno, el circuito era bien bonito porque estaba emplazado en un puerto de la ciudad de Valencia, pero no era un circuito muy bueno. Y no era muy conveniente para mí como fanático de la Fórmula 1. Y bueno, aparte de todo eso, este circuito, cuando durante todas sus ediciones en el Gran Premio de Europa, ha dejado bastantes deudas, deudas que comenzaron cuando, después de que el que fuera presidente de la Comunidad de Valencia, de la Comunidad Española de Valencia, el político Francisco Camps, siempre este circuito ha dejado muchas deudas en todas las ediciones que se ha realizado. Y bueno, como dije anteriormente, el circuito para mí está considerado como el peor circuito de la historia de la Fórmula 1. Bueno, y es para mí así porque era bastante fome, como decimos nosotros los chilenos. No tenía nada de divertido este circuito, a pesar de que era lindo y todo, pero este circuito para mí fue un grave error para el gobierno valenciano de aquel entonces y bueno, y también fue un error para su creador, el diseñador, el diseñador industrial alemán Germán Tilke, porque Germán Tilke creó ese circuito que siempre ha sido una porquería total y además no era un templo de la velocidad para mí, sino que era más bien un templo capitalista, un templo de mafia política. Eso es lo que es para mí este circuito que para mí nunca ha tenido nada de entretenido. Y bueno, la única edición buena que tuvo este circuito fue la última, la de 2012, en la que el ganador fue, como sabemos, el español Fernando Alonso, que partió desde la posición número 11 y que logró su triunfo después de una gran remontada. Y no solamente eso, el podio de esa carrera también fue de esa única carrera buena que tuvo este circuito. Fue muy especial para mí porque además de la famosa remontada y posterior triunfo de Fernando Alonso, también pude ver la última presencia en el podio del multicampeo mundial de Fórmula 1, del más exitoso de la historia del Gran Circo. Me refiero a mi ídolo de infancia, el alemán Michael Schumacher, que bueno, como sabemos, ese fue su único podio con la escudería Mercedes. Y bueno, también, esa para mí es la única, esa fue para mí la única edición buena que tuvo este circuito. Y bueno, y después de la última edición, el circuito se clausuró definitivamente y desde entonces ha quedado completamente abandonado. Y bueno, pero solamente, bueno, por ejemplo, queda todavía, queda todavía aparte, bueno, quedan todavía algunos vestigios de lo que era el circuito. Yo, por ejemplo, lo único que queda, por ejemplo, es la parte de la zona de boxes y también de la zona de lo que era la recta de largada. Y bueno, pero otros sectores, otros sectores, otros sectores están completamente abandonados y se convirtieron en un verdadero pueblo fantasma. Y bueno, eso es lo que podría destacar de este circuito, que como yo ya dije, fue el circuito, fue el peor circuito de la historia de la Fórmula 1. y bueno, no está a la altura de grandes circuitos, como por ejemplo, como no está a la altura de grandes circuitos, como por ejemplo, o Imola, o Mónaco, o Monza, o Spa-Francorchamps, o cualquiera que sea considerado de los mejores. Y bueno, así que yo evaluaría la calificación que le pongo. De 1 a 10, a este circuito es la calificación 1 sola. De calificación 1, es para mí este circuito por lo aburrido que era. Y bueno, esa ha sido mi video opinión sobre el circuito urbano de Valencia. Muy pronto traeré otro video más en donde les hablo de circuitos abandonados de la Fórmula 1. Y bueno, ahora con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.